Te recomiendo un juego en 3 minutos o menos, Batman Arkham Knight. Antes de comenzar, déjame decirte que si no has jugado Arkham City, va a haber... ¡PILAS! Ahora sí, continuemos. Desarrollado por Rocksteady Studios, se estrenó el 23 de junio de 2015. Es el tercer y último juego de la trilogía Return to Arkham, donde nos pondremos nuevamente en los pies del mejor detective, además de estar totalmente doblado al español latino. ¿De verdad crees que el espantapájaros es capaz de detonar un arma química en Ciudad Gótica? No voy a dejar que ocurra, Jim. Arkham Knight se desarrolla ahora sí en Ciudad Gótica, porque en el video anterior me hicieron ver mi error de que no era Gótica, sino Ciudad Arkham. Gracias. Otra cosa que hay que mencionar es el rediseño de varios personajes y la implementación del Batimóvil. De hecho, debería ser el juego del Batimóvil. La historia comienza después de lo ocurrido en Ciudad Arkham, y vemos una ciudad gótica tranquila donde al parecer reina la paz. Sí, ya lo sé. Físil de creer. Pero todo se va al carajo cuando comienza un ataque planeado por el espantapájaros, que no lo habíamos visto desde el asilo Arkham, donde planea esparcir su nueva toxina de miedo por toda Gótica, además de haber formado una alianza con otros enemigos de Batman. A raíz de este ataque, Ciudad Gótica es evacuada, y solo queda la gente que le gusta el caos divididos en tres facciones, los que trabajan para el pingüino, los que trabajan para Dos Caras y la milicia. La organización dirigida por el Caballero de Arkham, y esta última cuenta con tecnología militar, puestos de avanzada y tanques distribuidos por toda la ciudad. En esta entrega enfrentaremos al espantapájaros, al pingüino, Dos Caras, Harley Quinn y el Caballero de Arkham. Y en misiones secundarias veremos a Blackfire, Luciérnaga, Pig, Hush, Deathstroke y el Acertijo, que regresa esta vez con 243 acertijos. Y en los DLC veremos al cocodrilo asesino, la liga de asesinos, el sombrero loco y al señor frío. Que aquí hago un paréntesis para expresar mi inconformidad de un personaje que estuvo en Arkham City, donde dijo que regresaría y que en esta entrega regresó, pero su participación fue fugaz. Así es, me refiero a Hush. Mientras tratamos de evitar que Ciudad Gótica sea envenenada, encontraremos resistencia por parte del Caballero de Arkham, un enemigo que conoce bastante bien las estrategias de Batman, así que descubrir la identidad de este individuo también se convertirá en prioridad. Contaremos con la ayuda de Oráculo, el comisionado Gordon, Lucius Fox, Alfred y Hedra Venenosa, quien fue la única en negarse a ayudar al espantapájaros y además es inmune a la toxina. Empezó con una reunión. ¿Qué reunión? Estaban todos. El pingüino dos caras, acertijo. Incluso la pobre Harley. El espantapájaros tenía un plan. Que juntos podríamos acabar contigo. Y controlar Ciudad Gótica. Sobre mi cadáver. Sí, creo que esa era la idea. Además de Robin y Nightwing, los cuales en las misiones conjuntas podremos jugar con ellos cambiando de personaje a mitad de pelea. Y también con Gatúbela, que ha sido secuestrada por el acertijo. Otro viejo personaje que regresa en esta entrega es nada más y nada menos que... El Guasón. Hola. Sí, yo sé que murió en Arkham City, pero esta vez regresa como alucinación de Batman. Consecuencia de haber sido envenenado por la toxina del miedo y anteriormente por la misma sangre del Guasón. Y nos acompañará a lo largo del juego. Contaremos con tres niveles de dificultad y continúa el sistema de subida de nivel por puntos. Que ganaremos al completar misiones, resolver acertijos, desafíos de Ra y al final de las peleas. Que tocando el apartado de combate, este también mejoró y es más fluido, además de que hay más clases de enemigos. Al subir de nivel nos darán un punto de habilidad y también ganaremos puntos de habilidad al avanzar en la campaña y realizar misiones secundarias. Estos puntos de habilidad los podremos gastar ahora en nuestro árbol de habilidades dividido en seis categorías. Tecnología, habilidades, batitraje, armamento, batimóvil y combate. El juego se divide por misiones, tanto en la campaña principal como las misiones secundarias. Las misiones secundarias cuentan con un sistema de progresión. Estas misiones pueden ser de persecución, investigación, rastreo, peleas, entre otras. En cuanto a los acertijos, estarán los que ya conocemos como los trofeos y acertijos y nuevos como los rompibles y víctimas del acertijo. Para encontrarlos todos, podemos interrogar a gente del acertijo. Habla, yo te diré cuando tienes que parar. ¿Te interesa el acertijo? Tengo muchísima información sobre él. Te lo agradezco. Al resolverlos, desbloquearemos biografías, artes conceptuales e historias. Y al resolverlos todos, enfrentaremos al acertijo. Bien, caballero. Parece que te ganaste el derecho a morir presa de mis manos mecánicas. También podremos realizar desafíos Ra. Estos desafíos nos ayudarán a aumentar nuestras habilidades en el campo de batalla. Aunque no aparezcan, se mencionan otros personajes de DC. Entre ellos, a Lex Luthor y obviamente Superman. Así que sí, Superman es canon en esta trilogía. Señor Díaz, soy Lex Luthor. Me disculpo por usar una línea directa, pero estoy cansado de estos juegos. Una vez atrapado a todos los villanos, podremos activar el protocolo caída de murciélago que indica la finalización del juego. Al completar el juego, desbloquearemos una nueva partida más, donde empezaremos con todos nuestros gadgets desde un principio. También podremos jugar desde el menú los desafíos Ra, donde jugaremos como Batman, Nightwing, Robin, Gatubela, Azrael, Batichica, Harley Quinn y Red Hood, tratando de conseguir la puntuación más alta en cada escenario. Arkham Knight cuenta con un DLC fuera de la campaña llamados Historias de Arkham, donde jugaremos pequeñas historias de Harley, Gatubela, Batichica, Red Hood, Nightwing y Robin. Sin duda, esta entrega es un gran cierre para la trilogía, mejoró lo que ya era bueno y las nuevas mecánicas añadidas le sentaron bastante bien. Pero dime tú qué opinas en los comentarios y sígueme si quieres más recomendaciones. Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. ¡Suscríbete al canal!